¿Cuál fue el partido de la expulsión? En la primera parte hubiera cambiado un poco la tónica del partido y yo creo que el equipo ha acabado con toda la dignidad posible jugando con 10 jugadores ante el mejor equipo de esta liga y quedan 10 partidos por delante y 10 partidos en los que el equipo va a defender el escudo que llevamos de la mejor manera posible y esta va a ser nuestra dinámica de aquí a final de temporada. Sabíamos que tarde o temprano los rivales que teníamos por delante iban a sumar y que nosotros debíamos hacer nuestro trabajo, han pasado muchas jornadas en las que hemos tenido opciones de ponernos más cerca y no hemos sido capaces de sacar la victoria y hoy se nos van a una distancia mucho más lejana. Pero bueno, en el fútbol se han visto muchas cosas, ¿no? Como te digo, el equipo va a competir estas 10 jornadas para defender este escudo y sobre todo toda la afición y toda la ciudad que llevamos detrás y vamos a apurar todas nuestras opciones hasta que den los números. Todos sabemos que en cuanto ganemos un partido la dinámica va a cambiar, hemos estado muy cerca en muchos de ellos, sobre todo en los últimos dos meses y por unas circunstancias o por otras no lo hemos conseguido. Esperemos que así sea el domingo en Vigo y que podamos vernos un poquito más cerca y nos dé moral de aquí a final.